Con el co-patrocinio de Colechera, la de toda la vida FEDEGAN, Federación Colombiana de Ganaderos Instituto Colombiano Agropecuario ICA Camagüey S.A. Matadero Frigorífico Tipo Exportación Y SILEDCO, líder en productos lácteos Presentamos El reportero del campo Hecho por gente que vive, piensa y cree Que el futuro de Colombia está en el campo Director Octavio Vargas Gómez Coordinación General Octavio Vargas Jr. El reportero del campo La cara positiva del agrocolombiano Un saludo a los ecuarios televidentes de Colombia Este es su programa El reportero del campo La cara positiva del agrocolombiano Qué alegría Más alegría es para mí cuando hablamos Que los productores del sur del Atlántico Recibieron la visita del ministro de Agricultura Quien vino a observar los programas que viene desarrollando Con la gobernación de este departamento Bienvenido El ministro de Agricultura Aurelio Iragorri Valencia Visitó a pequeños productores del sur del Atlántico En el municipio del Suán Con el fin de observar la evolución de varios proyectos Que ha impulsado a través de la administración departamental Por intermedio de la Secretaría de Desarrollo Económico El funcionario vino a constatar la labor que él apoyó A través de entidades adscritas a su cartera Como CorpoICA, ICA, INCODER y el Ban Agrario, entre otras En busca de la transformación del sector agropecuario del departamento En especial de las zonas afectadas por la ola invernal del 2010 El ministro reconoció que el gobernador José Antonio Segebre Es uno de los mandatarios del país Que más interés le ha puesto a los temas de este renglón Y elogió en gran medida el programa de repoblamiento bovino Que consideró ejemplar Mediante el cual se beneficiaron familias damnificadas Por el fenómeno de la niña Este gobernador es uno de los hombres que más esmero le ha puesto Al tema ganadero y agrícola y piscícola en el país Y logró con estos proyectos Un millón, perdón, mil beneficiarios, mil familias A cada una se les entregó cinco vacas preñadas Para mejoramiento de la condición genética del ganado No podemos seguir con ganado que sea de doble despropósito Eso quiere decir vacas que dan dos litros de leche Que no quedan preñadas sino cada tres años Y que para engordar los terneros se demoran seis años Eso es doble despropósito ¿Qué se hizo? A mil familias se le entregó a cada una cinco vacas preñadas Con animales de excelente genética y calidad Que van a mejorar la condición del ganado que tiene la gente en la zona Nos mostramos agradecidos con la deferencia que ha tenido el señor ministro Por solicitud de nuestro doctor Antonio Cégebre Gobernador del departamento del Atlántico De visitar y constatar todo lo que se ha venido trabajando De la mano del Ministerio de Agricultura y su desarrollo oral Y sus entidades acritas como Corpo ICA, Incoder, ICA, Banco Agrario Nos está apoyando este ministerio que ha sido nuestro brazo derecho y fuerte Para poder sacar adelante esta zona tan deprimida por la ola invernal Y hoy por esta horrible sequía En relación con esta iniciativa de la reactivación de la cadena lechera En sistemas silvopastoriles en seis municipios Como parte del programa regional de reactivación económica Reactivar Los animales son de buena genética Traídos de otros departamentos Con gran potencial de cría bovina Con tendencia a la producción láctea Para ser más competitivos Muchas cabezas de ganado Cambia totalmente la condición de vida entre una persona Porque una vaca de medio litro o de dos litros Come lo mismo que la de diez litros Lo único que necesita es Lo que hizo la gobernación con el Ministerio de Agricultura Una inversión de recursos Para que la gente pueda tener mejor genética Y con esa mejor genética Van a tener la posibilidad a futuro De ser competitivos Si seguimos con vacas de medio litro o de dos litros Que quedan preñadas cada tres años Por más que llueva no hay nada que hacer Darle continuidad al repoblamiento de vino Para poder resarcir en algo Las pérdidas que tuvo el sector por la inundación del 2010 En ese sentido Además de que el Ministerio nos apoyó En el primer programa de repoblamiento de vino Con la entrega de cinco mil reces De establecimientos de más de tres mil hectáreas En silvopastoreo Con este programa En compañía del Ministerio y la Gobernación Se van a beneficiar a cuatrocientos pequeños ganaderos Del sur del Atlántico Con la entrega de tres animales Mejoramiento o construcción de sujahuey El complemento ideal fueron los sistemas silvopastoriles Que son una verdadera alternativa para la recuperación de áreas ganaderas Que estaban en proceso de degradación Esta metodología integra a los bovinos Con espacios donde el pasto se combina con especies arbustivas y arbóreas Que recuperan la capacidad productiva de la tierra La muestra de cómo con una entidad como Corpoica Que en los temas prácticos Toma tanto tiempo una investigación El desarrollo de un proceso investigativo Cinco o seis años para poder lanzar Una nueva semilla, etc. Lanzan un producto como este Que es el proyecto silvopastoril En que con inversiones Realmente mínimas Dos millones quinientos mil pesos O setecientos mil pesos por hectárea Para transformar estas zonas Que si no hacemos lo que estamos haciendo Aquí en este municipio En Suán Después de que esto estuvo debajo del agua Y se murieron prácticamente casi el 60% de los árboles de la zona La única manera de recuperar esto Es haciendo el silvopastoril Dos millones setecientos mil pesos por hectárea Para que los pequeños productores puedan tener acceso Otra vez a los alimentos que necesita su ganado Y al mismo tiempo hacemos la recuperación ambiental de la zona Con estos árboles y arbustos Que sirven de alimento para el ramoneo Cuando es un arbusto Y el árbol que va a producir la sombra Que necesita esta zona a futuro El tema de los compuestos silvopastoriles Hay que complementarlo Porque el cambio climático llegó para quedarse Conjuntamente a ellos Se pueden crear unas zonas para producir forraje Que servirá para alimentar el ganado Durante los intensos veranos Que son cada vez más seguidos Ya que las lluvias han bajado su intensidad en los últimos años Lo que si podemos hacer conjuntamente Es crear unas zonas A donde produzcamos forraje Para almacenar para los momentos de verano Estos veranos que se están viendo De seis meses, de siete meses, de cinco meses A donde los niveles de lluvia han bajado En más del 60% en estas zonas del país Que va a seguir presentándose Ese es el cambio climático Los tenemos que resolver Con unos centros de producción de forraje Y esos centros de producción de forraje Van a generar la alimentación Que se necesita para los momentos de crisis Los campesinos de esta zona del país Pueden ayudar perfectamente A no tener que comprar comida En otros departamentos Para traerla hacia esta región Donde no hay como conseguirla Los productores que se dediquen A generación de alimento bovino Ya tienen garantizada la venta A través del Ministerio de Agricultura La posibilidad de recuperar ambientalmente Una zona donde la gente ha sufrido demasiado Aquí durante cuatro o tres años Estuvieron debajo del agua Hay que recuperar el terreno La mejor forma del silvopastoreo Que ayuda además a recuperar las zonas sombrías Y lo segundo Darle la posibilidad a la gente De tener una condición de vida mejor Si combinamos esto con la producción Para esta clase de crisis Como la que tenemos ahora Y la vamos a tener todos los años Yo puedo traer 10 mil, 20 mil, 30 mil millones En alimento Y nunca va a ser suficiente Me viene viendo la carretera Desde Barranquilla hasta aquí Aquí porque hay silvopastoril Hay algo de pasto El resto es un desierto prácticamente Siletco, líder en productos lácteos Los invita a unos mensajes importantes En el reportero del campo Clasificados en el reportero del campo Amigo ganadero, Becol Lanza al mercado su nuevo producto Enerbex Selenio El mejor estimulante de la eficiencia reproductiva Enerbex Selenio De Becol Más componentes Más energía Más crías Feria ganadera y agroindustrial De Cincelejo Del 26 al 30 de agosto Praman, Guir, Gucerá Doble propósito Y feria equina grado A Organiza Corfazucre Lo esperamos Cogazucre Realizará dos grandes arremates En la feria ganadera de Cincelejo De Potreros 28 de agosto De Estrellas 29 de agosto En el coliseo de ferias A partir de las 5 de la tarde Cogazucre Que buena base Por nuestra tradición y experiencia Precios económicos Y excelente servicio Somos el primer hipermercado agropecuario de la costa Mi Corral Hipermercados en Barranquilla Santa Marta Cartagena Y Turbaco Mi Corral Un mundo agropecuario Feria ganadera comercial de Chiriguaná Del 28 al 30 de agosto Con los mejores ejemplares de la zona Apoya Gobernación del Cesar Organiza Comité de Ganaderos de Chiriguaná Las cites con el rojo Sábado 22 de agosto 3 de la tarde En Subazares A Montería Gran Subasta Las top del Brahman rojo de Colombia Invitadas especiales Novillas F1 Rojas Informes 311-660-8077 Encuentra el mejor guir de la costa En Ganadería La Fortuna Granja Santiago Más de 50 años de tradición lechera En Tolú Sucre Casa Toro Más de 50 años apoyando el agro en Colombia Distribuidor de la línea agrícola John Deere Ahora en la costa Sucursales en Barranquilla y Valledupar Casa Toro Con la mejor maquinaria para el campo Señor Ganadero Es tiempo de lograr los mejores resultados productivos Aplique Cacodil B12 Cacodil B12 Estimulante de la producción y la reproducción Inyecte vida Inyecte sangre Inyecte a sus animales Con Cacodil B12 Otro producto de Vicar Farmacéutica Agro Gama El motor del campo Equipos para industria Agro y construcción Plantas y cercas eléctricas Básculas Energía solar Motores eléctrico Gasolina y diésel Aceptamos órdenes de cooperativas y fondos En Barranquilla, Valledupar y Bosconia Hacienda Betania De Luis Alberto Restrepo Gutiérrez En el Copé y Cesar Estará presente en la Feria Nacional Cebu de Valledupar Hacienda Betania Más de 60 años de tradición Fomentando la cría de Brahman Rojo Feria Nacional Cebu de Valledupar 2015 Del 12 al 17 de agosto En el nuevo Coliseo de Eventos Impulsa la gobernación del Cesar Organizan Asocebu y Corfeducía Venga y comparta con los mejores ganaderos del país Ganadería La Fortuna en Tolosucre Con el respaldo genético de la tradicional Granja Santiago Hijos de vacas con control lechero de Asocebu Feria Ganadera Comercial de Chiriguaná Del 28 al 30 de agosto Con los mejores ejemplares de la zona Apoya Gobernación del Cesar Organiza Comité de Ganaderos de Chiriguaná Proleca 100% Cartagenera Los invita a seguir viendo su programa El Reportero del Campo Este es su programa El Reportero del Campo La cara positiva del agrocolombiano Mejorar la producción láctea Es otra iniciativa de este gobierno Como el programa Megaleche Otra de las iniciativas exitosas Que se han llevado a cabo De la mano de la cartera agropecuaria Es el programa Megaleche Que apunta a mejorar con asistencia técnica La cría del ganado lechero El manejo de las explotaciones Pasturas Y el aspecto sanitario Es operado por la firma COA Con acompañamiento de los gobiernos De Israel y Brasil A los primeros beneficiarios Se unirán otra gran cantidad En todo el departamento Hoy se nos junta A través de un proyecto Por 3.572 millones El ministerio Para que a partir de los 150 beneficiarios Que hoy tenemos nosotros En el programa Se extienda a 850 más Para completar mil Estos 850 en todo el departamento Pero realmente concentrado Mayoritariamente en el sur Porque en el sur Es donde nosotros queremos desarrollar Un proyecto de lechería De trópico bajo seco De gran impacto Próximamente comenzará a implementarse Un proyecto para mejorar el ordeño Facilitándole al pequeño productor Una infraestructura portátil Que le permitirá hacer dos ordeños Y poder permanecer por mayor tiempo En su finca Mediante lo cual duplicaría Sus ingresos Con este proyecto del ministerio Apunta a establecer 45 módulos pilotos Con capacidad para atender Tres beneficiarios juntos Es decir, son 45 núcleos De ordeños tecnificados Con máquina portátil Para poder Llevar a cabo el ordeño De tres fincas contiguas O adyacentes Eso es lo que nos va a permitir A nosotros Tener mejor calidad higiénica En la leche Tener un manejo más adecuado De los animales Por comodidad Ayudar un poco Que el ordeño Lo haga mucho más cómodo El propio ordeñador El Instituto Colombiano Agropecuario ICA También hizo presencia En el evento Como muestra De su apoyo A todas las iniciativas Que se realizan En el departamento Como entidad Adscrita al Ministerio De Agricultura Y sobre todo Teniendo en cuenta El programa De identificación animal Que se ha venido Implementando El cual es muy benéfico Para los ganaderos Ya que es la cédula bovina Para todos los ejemplares Este programa Que lidero yo Acá en el Atlántico Es con un objetivo Que tengamos nuestra Trazabilidad En los animales Tanto en los bovinos Como en los bufalinos De igual forma Cuando Ahora que estamos viviendo Tanta inseguridad Tenemos Más control Por medio De nuestro programa En nuestra ganadería Los invito Es totalmente gratis Pueden acercarse A nuestras oficinas En el ICA Simplemente Llenando un registro único Y con eso Programamos su predio Y llegamos a donde ustedes El reportero del campo La cara positiva Del agrocolombiano Este es su programa El reportero del campo La cara positiva Del agrocolombiano A partir de este miércoles Valle Dupar La capital mundial Del vallenato Será epicentro De la feria nacional Cebuista El certamen tendrá como escenario El nuevo coliseo de eventos Luis Alberto Monsalvo Ramírez Ubicado en la plaza De ferias Pedro Castro Monsalvo Organizado por Asocebu Y Corfe Dupar Con el apoyo Del gobernador Luis Alberto Monsalvo Génejo La expectativa Se hizo más creciente Con el lanzamiento Del evento En la capital mundial Del vallenato Al cual existieron Dirigentes del sector Productores ganaderos Y autoridades administrativas Valle Dupar Pues es una ciudad Que es muy agradable Es una ciudad hospitalaria Donde a la gente Le gusta venir Y afortunadamente Pues Asocebu Tuvo bien Darnos esa Feria nacional Aquí en Valle Dupar Porque Valle Dupar Representa En el país Uno de los centros Granaderos Más importantes Y donde se realizan Las mejores transacciones En todas las ferias Que hemos hecho Un evento Que tiene más de tres años De gestión De parte del señor gobernador Gestionando Con el antiguo Presidente de Asocebu Doctor Álvaro Escobar Y con el entrante Presidente Doctor Mauricio Moreno Quien hay que resaltar Nos ha dado la mano En todo esto Y hemos trabajado Mancomunadamente Por Valle Dupar Asociación Colombiana De Criadores de Ganado Cebu Y Gobernación del Cesar Para poder desarrollar Esta versión Número 68 Valle Dupar La verdad que Se llena De regocijo De tener Una feria nacional Acá Que la hemos buscado Por varios años Y gracias a Dios Al impulso Que ha dado La gobernación Del Cesar A nuestro Coliseo Hoy la tenemos Se destacó La magnitud De este certamen Que se inaugurará Este viernes 14 Por los ejemplares De alto valor genético Que se harán presentes Durante el mismo Entre los que estarán 1300 Para juzgamiento Brahman, Guir y Gucerá Más 700 animales De ganado comercial Para un total De 2000 Estamos ya Coordinando Todo lo referente Pues a A la llegada De los animales Con el ICA Que es el encargado Pues de coordinar Todo esto Y estamos Ya en el momento En que Rematando Pues todas las obras Que se hicieron Para adecuar Muy bien Todos los ejemplares Que vienen a participar En esta feria Se realizarán Tres remates El jueves 13 Uno de ejemplares De potrero El viernes 14 Otro llamado Grandes Ligas Y Leches El sábado 15 El último De estrellas Y grandes campeones También habrá Hembras Con certificado Para cruzamientos Provenientes De las mejores Ganaderías De todas las regiones Del país Lo importante De la feria nacional Es que haya Muy buenas Transacciones comerciales Y tenemos También Ejemplares De media pensión Que también Se van a A subastar O sea que Vamos a tener Más o menos Una población De ejemplares Alrededor De los 2.000 animales En el marco Del evento Cebuino Se realizará También La primera Feria nacional Ovinogaprina Organizada Por la Asociación De Ovinocultores Del Cesar Y anunciaron Que la ovinocultura Es el despertar De una región Hacia el desarrollo Es la ganadería Que tiene más por venir En Colombia Y en el Cesar Con mayor razón Los ovinocaprino Es una industria Que está En perspectiva Tan grande En Colombia Y en afuera No hay Tenemos pedidas De 20.000 30.000 Cabezas En el exterior Yo recibo Todos los días Comunicaciones Y no es posible Abastecerla Porque no tenemos La producción suficiente Hay que Movernos Todos En la cooperativa En Oviser Que es la Y entre todas Las instituciones Oficiales Para coayuvar Para que la gente Se empeñe En hacer la transformación De la economía regional A través De los ovinocaprino Un minuto Con el Cebu Para los martilleros Es motivo De gran satisfacción Poder invitar A todos los ganaderos Nacionales E internacionales Para que nos acompañen Del 12 Al 17 De agosto De 2015 En la ciudad De Valleupar Apoyados Por la gobernación Por la gobernación Del Cesar El doctor Luis Alberto Monsalvo Génico En el Coliseo Luis Alberto Monsalvo Ramírez Allí tendremos La oportunidad De adelantar Terremates Terremates De cebuinos Remates De cebuinos Lecheros Remate De cebuinos De potrero Y cebuinos De cabezal Con grandes ventajas Para los compradores Con grandes ventajas Para los compradores Tenemos Aerolínea oficial Tenemos Hotel oficial Con grandes Descuentos Las personas Interesadas Pueden contactar A la asociación Cebu A la comercializadora O a los martilleros 12 al 17 De agosto 2015 La cita Para la versión Número 68 De la exposición Nacional Cebu En Valleupar FEDEGAN Federación Colombiana De Ganaderos Los invita A unos mensajes Importantes En el reportero Del campo Clasificados En el reportero Del campo Feria Nacional Cebu De Valleupar 2015 Del 12 Al 17 De agosto En el nuevo Coliseo De eventos Impulsa La gobernación Del Cesar Organizan Asocebu Y Corfedupar Venga y comparta Con los mejores Ganaderos Del país Hacienda Betania De Luis Alberto Restrepo Gutiérrez En el Copé Y Cesar Estará presente En la Feria Nacional Cebu De Valleupar Hacienda Betania Más de 60 años De tradición Fomentando la cría De Brahman Rojo Coho Lechera La de toda la vida Con el mismo sabor Y calidad Ahora con nueva imagen Granja Santiago Y Ganadería La Fortuna Más de 50 años De tradición lechera En Tolú Sucre Venta de Toretes Guil Feria Ganadera Y Agroindustrial De Cincelejo Del 26 Al 30 De agosto Prama Anguir Gucerá Doble Propósito Y Feria Equina Grado A Organiza Corfazucre Lo esperamos Cogazucre Realizará dos grandes Arremates En la Feria Ganadera De Cincelejo De Potreros 28 de agosto De Estrellas 29 de agosto En el Coliseo de Ferias A partir de las 5 de la tarde Cogazucre Que buena base Feria Ganadera Comercial De Chiriguaná Del 28 Al 30 De agosto Con los mejores Ejemplares De la zona Apoya Gobernación Del Cesar Organiza Comité de Ganaderos De Chiriguaná Encuentra el mejor Guir de la Costa En Ganadería La Fortuna Granja Santiago Más de 50 años De tradición Lechera En Tolú Sucre Feria Nacional Cebu De Valledupar 2015 Del 12 Al 17 De agosto En el Nuevo Coliseo De Eventos Impulsa La Gobernación Del Cesar Organizan Azo Cebu Y Corfedupar Venga y comparta Con los mejores Ganaderos Del país Co Lechera La de toda la vida Con el mismo sabor y calidad Ahora con nueva imagen La Rifa Regional presenta Su sorteo de Navidad Casa de dos plantas Tres alcobas Amoblada Y con aire acondicionado Y automóvil Renault 2016 Visítenlo en Carrera 27 Número 7294 En Barranquilla Hotel Las Brisas Su casa En Barranquilla La atención y el confort Hecha realidad Varios tipos de habitaciones Con aire acondicionado Hotel Las Brisas Mucho más que un buen hotel Feria Ganadera Y Agroindustrial De Cincelejo Del 26 Al 30 De agosto Praman Guir Guzera Doble Propósito Y Feria Equina Grado A Organiza Corfa Sucre Lo esperamos El Instituto Colombiano Agropecuario ICA Los invita A seguir viendo Su programa El Reportero Del Campo Este es su programa El Reportero Del Campo La cara positiva Del agrocolombiano Expectativa En el municipio Del Copey Y en Monterrubio Departamento En Magdalena De sus fiestas En Corraleja Y ahora Nuestra tradicional Sección Noticampo Con la breve Noticia Del sector A partir de este viernes 14 Y hasta el lunes 17 de agosto Monterrubio Corregimiento De Sabana De San Ángel Magdalena Realizará Sus fiestas patronales En honor a San Roque Con toros Y carreras De caballos Noches De bandas Y fandangos Y otras diversiones Populares El 15 de agosto Presentación Del conjunto De Juaco Apertus Y Horacio Escorcia Así lo anunciaron La alcaldesa Evis Mesa Y la junta De fiestas Que preside Palomino Zambrano Apoyan El reportero Del campo Octavio Vargas Y la familia Pérez Riquet Este año La celebración Será en homenaje A tres ilustres Monterrubianos Cristóbal Pérez Arabia Víctor Vargas Bolaños Y Diego Zambrano Barrios A partir De este viernes 14 Y hasta el lunes 17 de agosto El Copey Emporio Agropecuario De la Costa Disfrutará De sus fiestas Patronales En honor A San Roque Habrá corralejas Carreras de caballo Espectáculos musicales Y otras diversiones Populares Así lo manifestó Wilfrido Ruiz Alcalde Del Copey La tierra De Doña Trimi Daza Sierra Del 19 Al 21 De agosto En el centro De exposiciones Plaza Mayor De Medellín Se realizará La novena Espo Agro Futuro La plataforma Académica Y de negocio Más importante Del sector Agropecuario En el país Es un evento Donde se promueve El desarrollo Del sector A través De un nuevo agro Rentable Productivo Y con visión Y con visión empresarial Con más de 17.000 Visitantes Reunidos En 5 pabellones Así lo manifestó Ricardo Jaramillo Director De Expo Agro Futuro Gremios Que citó Que citó A la parte Ministerial Relacionada Con el agro Y su manejo Económico Y hasta aquí Colombiano Agro Agropecuario Agropecuario Camagüey S.A. Matadero frigorífico Tipo exportación Y Silepco Líder en productos lácteos Hemos presentado El reportero del campo Hecho por gente Que vive Piensa y cree Que el futuro De Colombia Está en el campo Director Octavio Vargas Gómez Coordinación General Octavio Vargas Junior El reportero Del campo La cara Positiva Del agro Colombiano